Música Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que bien En este video les voy a contar un poco de la vida de la princesa otomana Fatma Sultan Esta sultana fue hija del sultano Azme I y de su concubina favorita Kosem Fatma es conocida no por logros propios, sino por la cantidad de matrimonios que tuvo Quedate conmigo y conozcamos su historia Antes de entrar en detalle en la vida de esta sultana, me gustaría hablar un poco de las costumbres otomanas en cuanto al casamiento Primero, que a las mujeres de clase alta siempre se les arreglaba los matrimonios por motivos políticos Podían divorciarse cuando quisieran y tenían el derecho de ser la única cónyuge de su pareja Incluso podían negarse a consumar el matrimonio si no creían que estaban preparadas para hacerlo Ahora si, vamos a su biografía Fatma nació entre los años 1605 y 1607 en el palacio de Tokapi en Estambul Como dije, fue hija del sultana Azme I y su concubina Kosem De su niñez y adolescencia, no quedaron registros sino hasta 1626 Cuando ella tenía 20 años, que fue su primer matrimonio con el gobernador de Egipto, Kara Mustafa Paya Este matrimonio solo duraría dos años, ya que en 1628 su esposo termina siendo ejecutado por orden del ya entonces sultán y hermano de Fatma Murat IV En 1629 se casa con Sharak Hassan Paya, pero este muere en 1631 Este terminaría igual que el primer marido de Fatma, ejecutado por orden del sultán Murat IV en 1636 Este mismo año, Fatma se vuelve a casar con Hoka Yusuf Paya Aunque no se sabe si en 1637 Fatma se terminó divorciando o había enviudado Para 1643, ya en el reinado del sultán y hermano de Fatma, Ibrahim I Tanto Fatma como dos de sus hermanas, Aisha y Hansade Eran una de las princesas autohermanas que recibían una gran cantidad de dinero Pero en 1647, el sultán Ibrahim ya mostraba signos de demencia Y decide que sus hermanas, junto a una hija de Murat IV, llamada Kaya, sirvieran a sus concubinas O sea, ella les traía la comida, el jabón, el lavabo y la jarra de agua Aparte de todo esto, Ibrahim les quitó todas las tierras y joyas que poseían Pero esto no terminaría, sino que poco tiempo después, para Ibrahim, sus hermanas y sobrinas Hacían mal su trabajo, así que la terminó desterrando al palacio de Edirne En 1648, Ibrahim muere y lo sucede su hijo, el sultán Mehmed IV Y así, las chicas vuelven a Estambul Durante 10 años, Fatma estuvo tranquila, ya que no se le obligó a casarse con nadie Pero esa suerte, se le terminó en 1662, cuando es obligada a casarse con Melek Amec Pasha Melek Amec Pasha había sido gran vizir entre 1650 y 1651 Su esposo tampoco quería casarse, pero igualmente lo hicieron Se sabe que su corto matrimonio fue muy infeliz Ya en la noche de bodas tuvieron grandes diferencias Porque Fatma le comunicó cuánto era lo que deseaba que su marido le diera a su corte y a ella Cosa que este no podría pagar Entonces Fatma le dijo que la única solución era el divorcio Pero si eso pasaba, su marido debía devolver la dote, que era casi un año de ingresos fiscales de Egipto Lo cual parece ser que era una cantidad desorbitante Igual, el matrimonio no tuvo que disputarse si se divorció o no Porque a los pocos meses, su marido moriría Fatma luego tuvo que luchar con el gran vizir Koprulu Mehmed Pasha Porque este no quería entregarle las tierras que habían pertenecido a su difunto marido Poco tiempo después, Fatma ganaría el reclamo Su sexto matrimonio fue en 1663 con Kambur Mustafa Payá Que era Berlebey de Bagdad Este matrimonio, como casi todos, duró poco Ya que su marido muere en 1666 En 1667 sería su último matrimonio con el Berlebey de Silistre Kozbeji Yusuf Pasha No se sabe cuando falleció su marido Pero Fatma muere luego que este En 1670 Con más de 63 años Ella moriría en Estambul Y fue enterrada en la mezquita de su padre Mehmed I O conocida como Mezquita Azul La vida de Fatma está muy lejos de ser de los cuentos de princesa que conocemos Toda su vida fue determinada por otras personas Todo por favorecer al imperio Fatma se casó 7 veces con parejas con gran diferencia de edad No se dice si tuvo descendencia Sino que solo fue un títere más de la política Y que era para todas las mujeres de clase alta en ese momento Este video fue hecho por pedido de Nilton Coyote Bueno, espero les haya gustado la vida de esta princesa tomana No se olviden de dar like Suscribirse Sobre todo de compartir el video Y que muchas más personas se enamoren de la historia Cualquier biografía solo me dejan un comentario Y será hecha Así que bueno Nos veremos en el próximo video Suerte Besos Y bye Bye